Un informe en el que veíamos donde se ubicaban desde el punto de vista cuantitativo los campos de golf en España y la travesía sin duda ha dado un salto espectacular, extraordinariamente espectacular. El clima, también todo lo que rodea un campeonato de golf y la práctica del golf, complementos como la cultura, como el ocio, como el tiempo libre, como la gastronomía, la verdad es que son un valor añadido a las magníficas instalaciones que en los últimos años se han puesto en funcionamiento.